Vale, tenemos gente por aquí Vale, este muerto Hay dos más, eh Para que con esta puta niebla no se ve una mierda No se ve un carajo Eh, vale, voy a ir a por ellos Aunque... A lo mejor es jugar sola un poco, pero es que... Es que me parece que son bastante malos por eso Sí Confirmamos Y tú tienes una escopeta que me interesa Parece que hay dos más Vale Bueno, espérate que este otro tenía... Bueno, tenía, tiene Pescado Han pescado siempre very nice Venga, esta aquí también Nada, tremenda locura Vale, pues vamos así Hay otro más ¿Really, nigga? Pero... Oye, oye, oye Ah, sí, muy bueno, tío ¡Bueno! Tutu, pero... Pero qué cojones, tío A ver, que hay un tío más por aquí Pues nada, hasta luego, tío Otro más Vale, pues ya voy de materiales súper bien Y... Y pues bien Yo quería ganar con lo del... O sea, con el Sky Base Quedándome arriba del todo Pero si con la partida que estoy haciendo ahora ¿Hola? Pero con la partida que estoy haciendo ahora, tío Me... Me sabe mal, tío Hola Ok, 10 kills